Al señor Daniel y a José Elman, de parte de Albanur, con este pegaso que voy a doblar, voy a mostrar mi voz sobre mi voz. Cuando yo era peterita, mi papá me dio un regalo, era un lindo caballito, al que siempre yo le cuidaba. Caballo, caballito, caballo del rato, caballo caballito, caballo del rato, caballo y al tren, con el pasaje de los años, el insto de mi esperanza y su nombre es pegaso. Caballo, caballito, caballo del rato, caballo caballito, caballo del rato. A la carrera del domingo, apenas lo va a llevar, he apostado a mi un amigo, fuerza tiene que ganar. A la carrera del domingo, apenas lo va a llevar, he apostado a mi un amigo, fuerza tiene que ganar. Ahí lo puede encontrar, lo puede escuchar, si lo puede vacilar, ¡vaya! ¡Vamos Dios! La tristeza ver artistas como ella en esa situación, pero Dios es grande y el público es grande. Y vamos a subir al panurro otra vez al éxito, buscando sus canciones en YouTube. La pueden encontrar, también se la pueden encontrar por acá, por los lados de la séptima. Eso es en la ciudad de Bogotá. A el lado del edificio avianca, aquí estamos ubicados, gozando y bailando, ¡vaya! Este es Dani y su salsa, para todos ustedes con cariño. ¡Basta de caballos, soy caballo! ¡Y vánd headline, caballito, soy caballo! ¡Tú eres toda mi esperanza! ¡Basta de caballito, soy caballo! ¡Pues sobre mi partida, tome mi partida! ¡No interagur! ¡Tú quieres ganar! ¡No hay caballo! ¡No siempre lo esperando! ¡Y vestimos con cariño! Ya salió del patio Llébame pa' llegar a Llébame pa' llegar a Llébame pa' llegar a Llébame pa' llegar a Mi pegaso ya ganó La carrera terminó Ay, carrería Mi pegaso ya ganó Siento yo Mi carrera terminó Porque mi pegaso Mi pegaso ya ganó No se me quedó Oye, y ahí nada más